Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal. Mazatlán confirmó el fichaje de Marco Fabián para el clausura 2022, que regresa a la Liga MX después de 6 meses sin actividad, luego que Juárez finalizó su vínculo con el atacante. Ahora el equipo sinaloense buscará aprovechar al máximo el potencial de Fabián de la Mora, que ya jugó en Chivas, Cruz Azul y Juárez en México. Además de Mazatlán sonó como posible destino de Fabián el Tepatitlán, el Real España, el cuadro aulinegro que dirige su compatriota el Potro Gutiérrez. Real España no quiere volver a ser subcampeón, por lo que está buscando los mejores refuerzos posibles, y han tocado las puertas de un bimundialista mexicano, que también logró la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sin embargo, los cañoneros llegaron a un mejor acuerdo, y sumaron al jugador a la lista de refuerzos con Jefe Zenitriago, Miguel Sanzores, Raúl Sandoval, Nicolás Benedetti, Gonzalo Sosa, Eduardo Bello y Oswaldo Alaniz. Y pues ella no me dio seguridad, pero sí me comentaba que estaría informándolo mañana a través de sus redes sociales. Otra de las cosas también que se ha generado un gran rumor es por parte de un jugador mexicano que tiene 32 años, que es Marco Fabián. Ese ha crecido como un gran rumor, un jugador que no ha tenido mucha actividad en los últimos seis meses, pero... Tengo que mencionar que en España dejó libre dos plazas de extranjeros, con lo del colombiano Jessy Martínez y el argentino Franco Flores, que ya se fue a un equipo de Azerbaiyán. Esa noticia, Salvador y compañeros, de Marco Fabián de la Mora, mexicano. ¿Es un peleador? Sí, dos veces mundialista, de Chivas, además estuvo tres años en el Frankfurt, en Frankfurt de Alemania, surgió ayer de un portal que maneja los fichajes de la MLS y de la Liga MX, que se llama Deporte Total. Ayer ha surgido esta versión, no sé, Tania, me imagino que esté en desarrollo, esto de Marco Fabián, que quedó congelado seis meses y que le andan buscando un acomodo probablemente en un equipo de Guatemala o de Honduras. Bueno, México ya tiene, digamos, una punta de lanza en Centroamérica con Guatemala, ¿no? En realidad, el mercado guatemalteco a nivel de jugadores y de entrenadores, sobre todo de entrenadores, está prácticamente invadido por los mexicanos. Real España viene a ser, digamos, una especie de punta de lanza en Honduras. Es la punta del iceberg, si en definitiva... ¿Una estación intermedia? Sí, si los mexicanos siguen incursionando en este mercado. Bueno, hay que ver, bueno en comunicaciones, Luis Ángel Andín, se fue también hace años, ya jugando hasta Toya. ¿Quién ocupa el espacio de Junior Lacayo en comunicaciones? Comunicaciones fue Kevin López. No, y un ecuatoriano. Y un ecuatoriano, Ayobique. Sí, ficharon dos jugadores. Sí. La verdad que Comunicaciones por las bandas tienen muy buenos jugadores, Santís y López por un lado, Ayobique y Lescano por el otro. Kevin López va al Comunicaciones y la plaza que ocupa es la plaza que deja Junior Lacayo y por eso Junior podría jugar en el... Ahora, el director deportivo Tania, Javier El Cherif Delgado, ha venido manejando que la España busca un volante y no encuentra en el mercado y deberá ser un volante extranjero para cerrar la plaza de extranjeros. Así es, Orlando, eso quedaría pendiente. Y otro de los temas pendientes en Real España es también si va a continuar o no este chico que jugó en su momento en Platense y que, bueno, luego pasó a Real España, no tuvo mucha actividad, que es Ilse Barahona. Tengo entendido, porque también así lo ha informado a la editiva, que por problemas de disciplina no tuvo mucha actividad, fue un jugador muy irregular. Entonces, hay situaciones que están por confirmarse a Real España, pues ya lo decía usted, Orlando, el tema de lo que comentaba Javier Delgado, que es el director deportivo y pues en el caso también de la continuidad de Ilse Barahona, otro de los jugadores que pues no es nada extraño, que a veces un jugador con medio de un equipo como denominado grande como Real España, Montau, Elite, Maratón, pues llegan con un poco, pues obtienen un poco de indisciplina, como el caso de Ilse Barahona, y bueno, a ver también qué pasa para esta semana, porque ya el miércoles comienza el viernes. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con Raúl. Carlos Roberto Bernaldez, porque Salvador, el primi Maradiaga, quería a Ilse Barahona y también a Carlos Roberto Bernaldez, delantero que juega con la selección de Belice, que es hondureño. Pero Carlos Roberto Bernaldez se queda en el España, delantero. Perfecto. Los que se van entonces, Franco Flores, el argentino, Jessy Martínez, el colombiano que ya dijiste, Manotas García, Jorge Castrillo y Darickson Vuelto, que va al Zapisa de Costa Rica. Está en Honduras Flores, por cierto, está en Honduras Flores. Bien, ok, lo vamos a ver cuando toquemos en Honduras, contigo mismo, y vamos primero antes con Raúl Núñez. Raúl, ¿qué pasa con el Victoria? Hola, ¿qué tal, ingeniero? Bueno, el Victoria es un equipo que tal como lo prometieron, como lo dijo, su junta directiva, iban a hacer una contratación aproximadamente de 10 jugadores hasta el momento. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.